Puede parecer que los ricos no hacen más que derrochar su dinero en los lujos de la vida y muchos de ellos lo hacen pero las personas verdaderamente ricas saben que un centavo ahorrado es un centavo ganado entonces por qué no seguir su ejemplo sus trucos te pondrán en el camino hacia una nueva cuenta bancaria más grande número 1 pagar las cuentas al instante nunca es divertido gastar tu dinero ganado con tanto esfuerzo en todas esas facturas que llegan de a montones por lo que naturalmente tratamos de postergarlo todo el tiempo que podamos pero en lugar de ahorrarte dinero en realidad tiene el efecto contrario simplemente porque las facturas impagadas no nos permiten administrar el resto de nuestro dinero tan efectivamente como deberíamos como resultado muchas veces gastas hasta la última moneda de tu billetera y terminas con casi nada así que deshazte de este mal hábito financiero y establece como regla pagar todos tus gastos fijos desde el primer día a través de sistemas automatizados de esta manera siempre tendrás una visión clara de tu situación financiera número 2 hacer listas de compras si te encanta ir de compras sabes lo difícil que puede ser evitar comprar algo especialmente si está de oferta y ahí es cuando una lista de compras puede ser útil la verdad es que cuando compras cosas en liquidación sólo parece que estás ahorrando dinero en realidad subconscientemente llevas más artículos de los que necesitas y terminas gastando de más si esto te resulta familiar planifica tu lista de compras con anticipación y programa tus grandes compras para la época de liquidaciones para obtener un buen descuento número 3 tener días sin gastos si las listas no le ponen fin a tus compras impulsivas es hora de probar una técnica definitiva días sin gastos tu tarea aquí es muy simple prohibirte gastar dinero en cosas innecesarias por un día pruébalo un par de veces y luego sube la apuesta y no compres nada especial en todo un fin de semana una vez que pases esta prueba puedes asumir el mayor desafío de todos y dejar de derrochar dinero durante una semana completa este pequeño ejercicio entrenará tu fuerza de voluntad y te facilitará la tarea de controlarte y ahorrar dinero número 4 pagar en efectivo salir sin efectivo parece realmente conveniente pero esta forma de manejar tus finanzas no es tan efectiva una vez que ves lo fácil que es deslizar ese trozo de plástico es por eso que los millonarios y las personas con altos ingresos siempre prefieren el efectivo en lugar de las tarjetas especialmente cuando se trata de las compras pequeñas en primer lugar cuando se trata de tarjetas de crédito te mantiene lo más alejado posible de la deuda lo cual siempre es una ventaja especialmente cuando se considera el hecho de que el efectivo no tiene intereses sin mencionar que te vuelves mucho más consciente de tus gastos cuando tienes dinero físico en las manos y ves que la suma se hace cada vez más pequeña número 5 guardar el cambio cuando comienzas a pagar con efectivo inevitablemente acumulas mucho cambio suelto y aunque todo el mundo lo odia y quiere deshacerse de él lo antes posible realmente no deberías despreciar esas monedas cualquier cambio suelto que dejes caer en tu cartera puede comprarte una buena taza de café o un bocadillo que normalmente pagas con el resto de tu dinero comienza a guardar tu cambio y verás lo rápido que tus gastos diarios disminuirán número 6 reparar cosas cuando algo se rompe nuestro instinto natural es reemplazarlo por algo nuevo pero la mayoría de las veces puede ser reparado rápida y fácilmente muchos millonarios están de acuerdo con esto y creen firmemente en comprometerse con un objeto hasta su último aliento incluso se adhieren a esta regla con los gadgets y otros dispositivos electrónicos mientras la mayoría de nosotros desea obtener el último modelo incluso antes de que el que ya tenemos deje de funcionar las personas realmente adineradas arreglan lo que aún se puede arreglar además porque generar más basura cuando no es necesario como beneficio adicional disminuirás tu huella ecológica número 7 gastar dinero en crecimiento personal quien dijo que ahorrar dinero tiene que ser miserable puedes abordar este problema desde una perspectiva completamente diferente como derrochar en cosas que te hagan mejorar en lugar de comprar otro par de zapatos la experta en finanzas personales de nerd wallet kimberly palmer recomienda hacer exactamente eso y no tener miedo de comprarse una buena computadora portátil un automóvil seguro o cualquier otra cosa que pueda abrirte nuevas puertas este tipo de compras te inspirarán a mejorar en tu campo laboral y por lo tanto te ayudarán a ganar más dinero a largo plazo número 8 invertir en servicios que ahorran tiempo ya que estamos en el tema de derrochar el dinero efectivamente según business insider los ricos no dudan en gastar dinero en los servicios que les ahorran tiempo la mentalidad millonaria que puede llevarte a la riqueza es simple el tiempo es dinero punto conseguir que tus alimentos se entreguen a la puerta de tu casa usar el servicio de la lavandería o alquilar un departamento relativamente costoso para estar más cerca del trabajo puede ahorrarte mucho tiempo lo que se traduce en más dinero en tu billetera puedes usar este tiempo adicional para mejorar en tu oficio iniciar nuevos proyectos interesantes y pensar en ideas más innovadoras tus opciones son ilimitadas número 9 gastar dinero en pasatiempos una de las cosas más importantes en la vida es amar lo que haces y esta verdad última básicamente gobierna la vida de los millonarios compran cosas que los hacen felices y usan esta felicidad como combustible para inspirarse en su trabajo así que no dejes de comprar una guitarra si te apasiona aprender a tocarla o de gastar dinero en una buena cámara si quieres incursionar en la fotografía estas aficiones completarán tu vida y te darán más energía para trabajar solo asegúrate de que tus ahorros te lo permitan y ve por ello número 10 derrochar dinero en nuevas experiencias la mayoría de los millonarios tienen una vida bastante colorida y todo es gracias a su capacidad de invertir dinero no solo en ideas geniales sino también en nuevas experiencias cada experiencia ya sea buena o mala nos enseña una lección importante y amplía nuestros horizontes mostrándonos nuestras verdaderas habilidades y talentos así que no tengas miedo de salir de tu zona de confort intenta practicar paracaidismo hacer un viaje a un país desconocido o comenzar tu propio proyecto al que siempre quisiste darle vida estas experiencias te harán más fuerte y revelarán tus mayores fortalezas y debilidades eso a su vez te pondrá en el camino hacia el éxito financiero número 11 seguir la regla de 24 horas la regla de 24 horas puede ayudar a cualquier persona ya sea un millonario o alguien que apenas llega hasta cobrar el próximo cheque digamos que estás de compras y ves la mejor pieza de arte decorativo de todos los tiempos por supuesto que sientes la fuerte necesidad de comprarlo aquí y ahora pero en lugar de hacer eso te vas a tu casa y dejas pasar 24 horas cuando lo hagas por primera vez te sorprenderás de lo rápido que se desvanece ese repentino deseo este pequeño truco te ayudará a entender si realmente necesitas algo o solo es una de esas compras impulsivas de las que te olvidarás al día siguiente y la mayoría de las veces es lo último número 12 el método 50 30 20 por supuesto que no se puede hablar de ahorrar dinero sin mencionar la importancia del presupuesto crees que los millonarios simplemente se permiten gastar dinero sin cesar en todo lo que ven por supuesto que no en su lugar utilizan un método muy simple de presupuesto 50 30 20 que les ayuda a organizar sus gastos por lo tanto si por fin quieres comenzar a ahorrar algo de dinero aquí te explicamos cómo debes dividir tus ingresos el 50 por ciento se destina a todos los elementos esenciales alquiler servicios públicos comestibles etcétera el 30 por ciento es para los gastos de cosas personales como entretenimiento compras pasatiempo y otras cosas que te hacen feliz y el 20 por ciento debe ir directamente a tu cuenta de ahorros de esta manera podrás gastar dinero en ti mismo pero aún así ahorrar suficiente para ir de vacaciones o invertir en algo más adelante suena como un plan para mí tienes algún truco para ahorrar dinero compártelo en los comentarios recuerda darle a este vídeo un me gusta compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirse para permanecer siempre en el lado genial de la vida en el lado genial de la vida